Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Multimedia 7. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a mostrarle imágenes que a mí me dejaron impactadas en cuanto la vi. Dije, ¡ah! ¡Qué bonito es lo bonito! Diciembre, diciembre me gustó para que llegaran buenas noticias. Mire, a ver si usted no se va de espaldas igual que yo. En el momento que Paulina Goto ponga atención, muestra un ultrasonido y dice emocionada por esta nueva aventura. Y mire nada más, ahí está Paulina Goto con este discurso y esa foto de ultrasonido. Y yo, ¿qué, qué? Ahí está la foto, ya la vio. Sí, y yo, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Embarazada Paulina Goto! ¡Uy! Yo dije, ¡qué bendición, qué dicha! Y cuando veo esta otra fotografía que sube en su Instagram, Ludvica Paleta, a veces la vida nos trae proyectos inesperados. Prueba de embarazo positiva, señores. Ahí está, prueba de embarazo positiva. Y yo dije, ¿cómo, Ludvica Paleta? ¿En serio? Pues es que la última vez dijo que ya no podía. Mira, de hecho, ella adoptó, bueno, yo me quedé muda, trabada. Dije, ¡ay, qué bueno! ¡Qué padre! ¡Qué bendición! Y yo ya estaba preparada, sí. Dije, ahorita les voy a mandar un mensaje de felicitación. ¡Qué padre! Oigan, sinceramente, hoy que estoy grabando este video es 15, 15 de diciembre de 2020, cuando sueltan esta noticia las dos actrices. 15 de diciembre de 2020. ¿Cuándo es el Día de los Inocentes? El 28, ¿no? 28 de diciembre. Que todas las notas que usted vea en internet esa fecha son noticias falsas, noticias mentirosas. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué me hacen esto en pleno 15 de diciembre? Vea nada más. Se trata de una nueva serie en donde ambas participan para Netflix. Se estrena el 20 de enero y se llama Madre, solo hay dos, 20 de enero en Netflix. Oigan, chicas, no rompan nuestros corazones. Oye, Paulina, la verdad es que yo sí me la compré de que dije, ¡está embarazada! ¡Qué bonito! ¡Qué bendición! Y no todo parece indicar que era parte de la campaña publicitaria, porque nos rompieron el corazón, oigan. En serio, yo ya tenía listo el texto para enviarle a Ludvika Paleta y otro para Paulina Goto, de felicidades. ¡Qué padre cerrar el año con esta buena noticia! 2020, después de todas las turbulencias que nos trajo, viene con esta noticiota que enamora a todos. Pues no. Sí, para ellas, qué bueno, es un nuevo proyecto. Por eso, si nos fijamos, dice, a veces la vida nos trae proyectos inesperados. ¡Proyectos inesperados, Angélica! Y luego, Paulina Goto, emocionada por esta nueva aventura, aventura. Nunca dijeron, pero oigan, el ultrasonido, ¿qué onda? La prueba del embarazo, buena estrategia, pero mal. O sea, no, no, no. Rompieron con mi corazón. Madre, solo hay dos, 20 de enero en Netflix. Así las cosas. Pues vamos a ver qué pasa el 20 de enero en Netflix. Son buenas actrices, las dos muy chulas, muy guapas, pero para la otra buscan una mejor estrategia. Porque yo sí se las compré, que en realidad estaban ya festejando la maternidad. Y vean con lo que nos salen. ¡Ay, no se puede! ¡Ya me voy! Yo soy Angélica Palacios. Gracias por conectarse a mi canal de YouTube. Yo regreso con un próximo video con más información de los famosos. Adiós.